En febrero, en el campo de Gibraltar, 374 personas han incrementado las listas del paro. La línea, con 197, es la ciudad donde más ha crecido el desempleo, seguido de Algeciras, con 165, San Roque, con 62, Jimena, con 13 y Los Barrios, con dos parados más. Ha bajado el desempleo en Tarifa, con 62 personas menos, y en Castellar, donde ha bajado entre ciudadanos. En cuanto a la provincia de Cádiz, el paro ha bajado en 1.354 personas, por lo que la cifra total de desempleados es de 152.121 personas. De toda la provincia es en Cádiz, capital, con 300 parados menos, donde ha habido un mayor descenso, seguido de Chipiona, con 189, y Jerez, con 183 parados menos. En cuanto a Andalucía, el número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha aumentado en el mes de febrero en 674 personas, con lo que el número total de desempleados en Andalucía se sitúa en 806.764. A nivel nacional, el número de parados bajó en 7.806 desempleados en febrero, por lo que el número total en el país es de 3.246.047.